El Ayuntamiento de Bejís ha firmado el convenio para ser punto de registro de usuario y ya puede tramitar certificados digitales. Todos los ciudadanos que lo deseen pueden obtenerlo en horario de oficinas personándose con su documento nacional de identidad. El certificado digital es necesario y cada día lo va a ser más para la relación telemática de los ciudadanos por administración. La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y especifica el ejercicio de los derechos previstos en el artículo, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Por lo tanto, los legiseros ya pueden realizar muchas operaciones, por ejemplo, ante el catastro, agencia tributaria, seguridad social y recaudación.